hola amigos de canal nicaragüense cómo van cómo están espero que estén súper bien súper bien mis amigos bueno el día de hoy estamos en el crucero y queremos compartirte una propiedad que está valorada en más de 60 mil o 70 mil dólares y hoy esta oportunidad para comprarla una propiedad excelente mis amigos aquí frente al hotel y restaurante nada más hotel y restaurante el capri una hermosa propiedad que tu canal nicaragüense de la trae para que la compartas con aquellos amigos que tal vez están fuera del país y quieren hacer una inversión para la familia quieren hacer una inversión para su esposa o para sus hijos esta propiedad mis amigos viene por su canal nicaragüense con una ganga está en una oferta de 50 mil dólares así es que aquellos que me piden casas casas lindísima en excelentes lugares con un excelente clima mis amigos se las comparto el día de hoy esta gira estuvo lindísima lindísima estuvo esta gira después de recorrer la concha después recorrer san marco después de recorrer ginotepe mis amigos una belleza y por último lo más lindo los miradores del crucero hay lindísimos miradores en el crucero bellos paisajes únicos que sólo lo va a tener acá en el crucero este municipio de managua y bueno si usted le encanta también caminar le encanta practicar un hermoso deporte el deporte que usted sea en este lugar va a ser genial unas carreteras lindísimas esta propiedad que les traigo el día de hoy está excelente para poner un negocio para vivir cualquier tipo de negocio puede ser un negocio de lubricantes puede ser un comedor mis amigos puede ser una farmacia que estos negocios dan en cualquier lugar que usted lo coloque y sobre esta carretera que son miles y miles de personas que pasan a pie y que pasan en vehículo también usando el transporte público el transporte privado vean qué propiedad más lindísimas garaje para hasta dos o tres vehículos así es que si usted quiere comprar esta casa si usted quiere comprar esta propiedad a ese excelente precio ahí te pongo los números telefónicos también te voy a compartir otro número en la descripción de este vídeo y un correo electrónico vean qué linda está preciosa sinceramente me dice el chaval on si viviéramos aquí pues estarían tremendas salvajes las giras a todos los destinos hermosos que nos lleva esta carretera sur mis amigos está panamericana sur nos lleva a playas nos lleva a lugares turísticos lugares hermosos de nuestra bella nicaragua antes de pasar al crucero pues fácilmente si vivís en este lugar puede llegar a diriamba puede llegar a la playa la boquita puede llegar a jinotepe a san marco a cualquier lugar a san juan del sur mis amigos la playa de san juan del sur una de las playas más hermosas y más bella de nuestro país así es que espero que comparta este vídeo de esta casa de propiedad en venta aquellos que estén interesados en comprar esta propiedad pues ya saben escribir a ese número telefónico o el número telefónico que te voy a compartir otro en la descripción de este vídeo ahí tenemos el hotel y restaurante el capri canal nicaragüense y alguna vez ha entrado al hotel y restaurante el capri sigue entrado hace como dos años hicimos un vídeo ahí en hotel el capri así es que espero que si no lo has visto lo puede en youtube y lo encuentres o te lo comparto en la descripción de este vídeo bueno mis amigos espero que te ha gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares gracias a todos espero que tengan una excelente semana espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta un próximo vídeo su canal original su canal nicaragüense y ¡Gracias!